Subtitulado por Jnkoil 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 No se entiende nada de todo Ahí viene la patrulla ya La patrulla ya está andrana andrana 1 x Y 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 aquí tengo todo el vídeo grabado aquí tengo todo el vídeo grabado este y otros que se fueron y en el carro gris me acaban de meter uno con el que le estaban pegando el tubo y 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 ¿Se va a arretar o la cuestión es que se va a estar ahí en el lugar o se va a estar ahí en el lugar? Ok. Me imagino que son los axis blancos de esa área o no. Ok. 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 Ok.